¿Cómo orientarlos y no quedar justamente así, desempleados? Eso que tú acabas de hacer es identificar la industria para la cual tú trabajas y saber que en los próximos 18 meses va a venir en decadencia. Y yo creo que el primer paso es identificar cuáles son esas industrias que van a estar en auge. Todo lo que está manteniendo a este país y a cualquier país en el mundo en tranquilidad es que hay comida, hay atención médica, hay logística. Esas son las empresas esenciales en este momento. Y yo sería partidaria de ver mi hoja de vida o mi currículo invitado, en el caso de Estados Unidos, el resume e identificar cuáles son esas cosas que yo puedo transferir o aportar para esas industrias. No necesariamente tiene que ser estar en contacto con una persona enferma o estar en la línea, en el frente de lo que está sucediendo aquí en el país. Más bien, atención al cliente, pero desde el teléfono, atención remota. Todas esas son cosas que en este momento se están necesitando tremendamente. Claro, pero insisto. Por ejemplo, una persona que trabaja directamente con otro. O sea, que su trabajo consiste en trabajar directamente con otra persona y que tiene que tener un contacto físico porque es inevitable. ¿Cómo puede hacer esa persona o qué orientación le das a esa persona que está en esa situación y dice, me quedé sin trabajo, yo la quedo, Dios mío? ¿Sabes? Es difícil. Por ejemplo, te comento, la persona que a mí me corta el cabello, que ya debería tener trabajo urgente. Él me dice, yo voy a tu casa, pero claro, pero no se debe, me explico, porque no sé si él puede haber tenido contacto previo con otra persona y yo también expongo a mi familia en mi casa. A ver, no sé, ¿cómo podemos orientar a esas personas para reinventarse en este momento si es que hay posibilidad de reinventarse? Este es el punto. Y resiliencia, es adaptarse al cambio, adaptarse a lo que viene. Esa persona tiene una habilidad que tú no tienes. A pesar de que eres un profesional en tu área, esa persona te puede enseñar a hacerlo. Y yo creo que el entrenamiento online, el mandarte un kit, el decirte exactamente pasos detallados de cómo hacerlo, esa persona tiene una experiencia de 10, 15 años haciendo algo que yo necesito y es esencial para mí. Pero tenemos que adaptarnos a estas herramientas online, al Zoom, a este Instagram, las redes sociales que nos pueden dar igualmente autoridad, que nos pueden llenar de clientes, pero tiene que haber una reinvención en la manera como uno presta el servicio. Pero, ¿cómo puede ser esto rentable, por ejemplo, Kika? Cursos online, entrenamiento. Cursos online, pudiera ser una opción. Sí, entrenamiento online, exactamente. Yo venderte, y las mujeres lo vivimos. Nosotros necesitamos unos cuidados permanentes durante todo el año y necesitamos hacerlo para poder estar presentables en nuestro empleo, en lo que estamos haciendo en el día a día. Por ejemplo, va mucho a la peluquería. Claro. ¿Cómo hacen aquí? ¿Cómo hacen aquí? Nos está afectando. Y lo que estamos haciendo, y bueno, fue algo que yo propuse con la persona que es la que yo hago y me mandó todo el kit. Me mandó todo desde lo más, del detalle más pequeño. Para ella es un detalle, pero para mí es como la solución a mi vida. La salvación, exactamente. Claro, y es un tutorial que me mandó en un video con todo el kit y yo lo puedo hacer en mi casa, y eso ella lo vendió. Ah, ok, eso te iba a preguntar. Entonces, ella recibe dinero con la venta de ese curso online. Exactamente. Que quizás no es comparable con lo que puede recibir a diario, ¿no? Pero de alguna forma puede ayudar. Pero el curso online notifica. El diario del día a día es mucho del trabajo manual y yo creo que esa es una limitación también. Y si tú masificas y tú puedes atender a una persona al otro lado del país haciendo este envío que te va a tomar como para ella elegir productos y saber de eso es importante, y eso día a día le toma mucho menos tiempo y masificas esto a cualquier parte del mundo. Y eso es resiliencia. Sí, por ejemplo, otro caso que puede estar allí presente. Mucha gente trabaja en construcción, ¿no? Digamos, o en labores que implican estar en el sitio, estampar el estado. Ok. ¿Cómo esa persona puede reinventarse en estos momentos? Lo primero es estar pendiente de, yo no creo que el mundo se vaya a detener, Sergio. Yo no creo que la construcción se pueda detener. Yo creo que se va a transformar y vamos a empezar a construir otro tipo de cosas. De repente la empresa para la cual trabajaba era constructora de hoteles y de resorts y de piscinas. Yo voy a prestar atención y me voy a ir a una constructora de hospitales. O una constructora de warehouse. Porque la logística no se está dando basta. Estamos viendo un pico en logística mucho mayor el de Thanksgiving y el de Navidad. Y quiere decir que necesitamos más infraestructura. Y yo lo que haría es tratar de seguir usando lo que yo sé hacer y mi experiencia y tratar de entrar en una corporación con industria en auge. Bueno, de hecho, hoy día hay algunas empresas que están ofreciendo algunas otras opciones, ¿no? Bueno, quiero decirles, están dando como que brindando, bueno, sí, alternativas a la gente. ¿Alternativas? Sí. Yo creo que definitivamente uno tiene que eso, ver en qué soy bueno, ver cuáles son tus habilidades y enfocarlas hacia eso. Te hago otra consulta porque a mí me sigue muchísima gente que está regada en todo el mundo. Por ejemplo, hemos visto lo que está ocurriendo lamentablemente en países sur como Ecuador o en Perú o en Chile. Y, bueno, mucha gente vivía o vive del día a día ya en esas naciones y, bueno, ahí la cosa está difícil. ¿Cómo esas personas pueden también darle un chispazo a la creatividad? Bueno, chica, para que digan, wow, yo puedo hacer esto. Por ejemplo, conocemos de gente, digamos, ingenieros, abogados que se fueron a otro país que no pueden ejercer porque es lógico y han tenido que dedicarse a otra área. Bueno, yo creo que ahí hay un potencial que está allá adentro y que puedes ejercerlo de otra forma, ¿no? Yo creo que ese es el punto, que nosotros éramos ingenieros de repente en nuestro país de origen y queremos llegar a otro país a seguir siendo ingenieros. Y nos ponemos un freno en el hecho de que, pues es que yo no tengo la validación o yo no tengo la certificación para firmar un documento público para ser ingeniero. Oye, pero en vez de, si tú estabas aquí como ingeniero, ¿por qué llegar acá y por qué no entrar como entry level o posiciones de entrada en una empresa donde pidan dos, tres años de experiencia para que eso te permita ver cómo la gente se relaciona, cómo hacen, cómo escribir un correo electrónico, cómo relacionarte con tu jefe, cómo aprender esas reglas de seguridad industrial, de seguridad ambiental que tiene esa empresa en ese país y mucho más en los Estados Unidos, Sergio, porque Estados Unidos es un gobierno separado donde cada estado tiene una regulación distinta y qué mejor idea que en vez de esperar a llegar a ese punto en que validas tu carrera o vuelves a estudiar, cosa que yo no siento que sea realista, volver a estudiar, es entrar en una corporación ofreciendo lo que tú sabes hacer. Y eso parece fácil, pero a mis clientes les cuesta un montón porque llegan diciendo, hola, buenas tardes, yo quiero trabajo, yo soy ingeniero industrial. Ajá. ¿Y cómo eso me resuelve a mí un problema? Porque el título no resuelve, menos un título de 1999. Yo quiero el que has hecho tú en los últimos cinco años que hayas resuelto para que eso yo lo pueda usar para resolver mi problema. Mi problema, digamos, en el área médica, yo necesito responder 150 llamadas al día. No tengo personal. Los seguros en este momento. ¿Cuántos reclamos y preguntas? Yo no sé si hay que pagar el virus, el test del coronavirus. Yo no sé si hay que pagarlo. Llamo a mi seguro a ver si lo cubre. Eso ha sido una demanda tremenda. Y se tardan horas para atender. Y horas para atender. Los contadores en este momento. Ah, yo fui contadora en mi país. Yo no sé cómo funcionan las reglas en Estados Unidos con los impuestos. Sí, pero tú tienes unos básicos de contabilidad y una habilidad que yo no tengo. Y yo necesito de tu experiencia. Entra en una posición de entrada en una empresa y empieza a aprender. Y no necesariamente siempre es llegando directo a la posición que tú tenías, sino empezando de cero y diciendo, esto es lo que yo he hecho por los últimos cinco o diez años. Yo quiero ayudar. Yo sé trabajar duro. Yo aprendo rápido. Yo sé manejar este, este y este sistema. Es resolver. Es ser muy, muy práctico a la hora de hacer una entrevista. Y que no haya excusas, Jika. Yo creo que las excusas se les pone uno mismo, ¿no? La gente dice, ay, pero es que no tengo internet. Bueno, pero hay, o sea, buscamos la manera. Hay formas. Yo sé, yo entiendo las limitaciones en muchas naciones. Yo entiendo que eso sí ocurre, pero puedes buscar la manera. Porque yo te digo, Jika, aquí en Estados Unidos funciona muy bien la señal telefónica, funciona muy bien internet. Pero justamente, yo no sé por qué hay una celda, digamos, celular por la zona donde yo vivo y me cuesta. Me cuesta mucho tener buena señal. Pero uno, bueno, se las va ingeniando y poco a poco va logrando. Yo estoy diciendo que yo sea un gran ejemplo, pero uno busca la manera de lograr salir adelante. O sea, insisto, donde quiero ir con mi comentario es que no podemos limitarnos y buscarnos las excusas. Yo creo que uno tiene que más bien como que sacudirse de eso y decir, no, si yo puedo, yo puedo. Hay que echarle el pichón y vamos a buscar la manera. Y quién sabe, de repente empieza un negocio nuevo ahorita que nunca te imaginaste que ibas a empezar. Así es. Y a futuro será tremendo negocio, ¿no? Así es. En el tema de las excusas, yo, la experiencia que tengo con mis clientes, ellos llegan con una lista, ¿no? No tengo internet, no tengo quien me cuide el niño, no puedo trabajar en este horario, el fin de semana mi esposo no libre. Entonces, yo voy, ajá, ok, vamos respondiendo una por una. Exacto. ¿Por qué es miedo? Yo siento que a veces el círculo social está tan estancado como tú que no ofrece soluciones, sino más razones por las cuales no, no hables inglés. Es importante. El dinero está hablando inglés. Punto. O sea, eso no tiene negociación. Ahora, ¿inglés perfecto? No, eso es una excusa. Claro. Tú tienes que ser apenas comunicarte. Tú tienes que comunicarte. Yo tengo clientes que se han comunicado con su cliente por Google Translate. ¿Por qué? Porque resuelven un problema. Está bueno. Es extremo, es extremo, es extremo. Y son causas puntuales. Pero cuando la persona ve que tú resuelves y que tú tienes una lista de cosas que tú tienes, yo sé los problemas de tu industria, yo te entiendo. Tú dices, yo hago el esfuerzo, yo le enseño inglés. No estoy diciendo que todas las industrias van a tener esas condescendencias, pero lo que quiero decir es que la gente debe sacudirse a este círculo social que te estanque y lograr nuevas relaciones profesionales. Y una de las opciones también es el voluntariado profesional. No hacer voluntariado cuidando perritos. Es voluntariado. ¿Qué tal si tú vayas a una organización sin fines de lucro y digas, yo te llevo la contabilidad gratis? Yo lo hago. Remoto. ¿Quién te va a decir que no? Yo te llevo las redes sociales de gratis. ¿Quién te va a decir que no? Es allí, es cuando tú construyes habilidades. Si, por ejemplo, en los últimos cinco años he hecho Uber, que pasa muchísimo. Ahora el Uber está apagado. Y yo siento que esto es una gran oportunidad, Sergio, para hacer el rebote. Para decir, hasta aquí, hasta hoy, trabajé en lo que sea. Y necesito agarrar mi résumé, empezar a escribirlo, identificar y decir, esto es lo que yo sé hacer y esto es lo que yo voy a lograr. Exactamente. Correcto. De verdad que me encanta Jika porque definitivamente son esas herramientas las que tenemos que usar. Leo comentarios y dice, por ejemplo, alguien aquí, Adrián, que, bueno, dice, la asesoría de Jika me ayudó a conseguir un trabajo que quería, un trabajo que quería en Panamá. Gracias una vez más, José, que tienes tu trayectoria. No la conocía. Y, bueno, eso es importante que de alguna forma o otra esta asesoría que estás ofreciendo hoy a nosotros como una función también de tu trabajo, ayuda a muchísima gente en el mundo. Bueno, a todos, de verdad que creo que es importantísimo ver, determinar o, mejor dicho, visualizar. Esto es lo que yo quiero hacer. Es un buen momento quizás para eso. Y después que pasa esta situación, bueno, de repente, mira, es, no sé, cualquier cosa tremendo. O, negociante o emprendiste en un negocio, porque también es un buen momento para emprender. Uno nunca sabe, ¿no, Jika? Sí, es, sí, es un buen momento. Y no haciendo negocios trillados ni copiando las máscaras, por ejemplo. Las he visto tanto. Hay tantas cosas que se pueden hacer, tantas necesidades que vemos en las personas que están publicando cosas en Instagram. Esas son cosas que nos pueden dar ideas de cómo resolver un problema. Que tenemos el problema de estar en la casa con niños encerrados. Que tenemos el problema de ser una pareja soltera sin hijos. Cómo hacer para socializar. O sea, hay tantas cosas, claro. Y la idea es tener las habilidades, montar una página web, hacer un buen diseño gráfico. Y con todo un equipo de trabajo que quiera seguir adelante. No un equipo de trabajo que a lo mejor es tu círculo social que te dice, no, yo no creo. Tú crees. Y te llene de miedo. El miedo frena un montón, pero en Estados Unidos tú ves cómo son los sueldos. Con las habilidades y la experiencia que uno tiene. Y dice, ¿cuánto le estoy pagando yo al miedo? 40 mil, 50 mil dólares al año. ¿Cuánto le estoy pagando yo por no querer arrancar?